Margen de la... Margen de la... ...por su asistencia a este acto inaugurado... ...y fijarse en la sostenibilidad es bien importante... ...y creo que en el... ...con toda mi satisfacción... ...yo creo que por... ...por tenerlo... ...lo que... ...lo que da... ...de alguna manera... ...y ha pulverizado la industria cultural... ...para entender... ...hechos diferentes... ...y... ...para la persona que... ...es un director... ...y el director... ...señado de la mesa... ...comitado... 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 ...que está... ...está... ...que está... ...también... ...también... ...comos a presentar... ...de la Sofona 3... ...que... ...aquí se está en la sala... ...y no por el comité... ...científico... ...está de... ...como es... ...el Rúdico... ...social... ...y el V BT... ...tenido en cuenta... ...que está... ...debate... ...de la comunidad... ...de instituciones... ...de nuestra Comunidad Valenciana... ...y por supuesto... ...de la República... ...por lo tanto... ...es acción de ver... ...como aquí el Congreso... ...que te ha... Se está barajando la posibilidad de incorporar la tasa turística para nuestros alojamientos en esta comunidad. Creo, sinceramente, que es un error. Creo, sinceramente, que no estamos en un momento en el que podamos restarle competitividad al sector turístico y creo que hay que apostar porque nuestros empresarios puedan ser competitivos en el mundo y que esa competitividad genere mayores contrataciones, más empleo y más beneficio. Unas medidas y unas soluciones que, sin duda, acabarán redundando en mayores ingresos para la sociedad y también para el sector público. Pero que, sin duda, deberíamos ver cuáles son los modelos que han funcionado y los que no han funcionado antes de tomar una decisión que puede ser un lastre para el futuro del sector. Esta comunidad, esta provincia, este territorio tiene los recursos, los atributos y el potencial y por eso creo que hoy es el mejor momento para invertir en un desarrollo de un modelo turístico que se centre en la calidad y que ofrezca unas experiencias únicas que nos permitan hacer del turismo un elemento de futuro para la provincia de Castellón. No se trata de inventar nuevos métodos, sino de aprender a promocionar aquello de lo que nos sentimos profundamente orgullosos.